Vale, me habéis pedido, me habéis pedido que reaccione a este tío que es un puto Aesthetic jefe argentino Grande, grande, grande Hermes Tiene pintaza realmente, todo lo que he visto por fuera tiene pintaza Aquí tenéis a Hermes Sonori, 22 años, Golden Aesthetic argentina Vamos a verlo porque tiene muy buena pinta hermano Tiene muy buena pinta, sinceramente Vamos a ver qué tal A ver, vídeo ya en mucha motivación del palete grande Vamos a quitarle la voz, aunque realmente vídeo de motivación de estos que mola mucho A ver, sinceramente las tomas están grabadas increíbles Me recuerda mucho, mucho, mucho a David Leith Simplemente por cómo está grabado y por el rollito que lleva hasta el chándal Vale, vamos a verle, uff, físico bonito, bonito, bonito de los buenos hermano Nah, la verdad que el vídeo es un videazo ya Y por cómo se le ve de seco y de estético se le ve precioso Se le ve precioso ya O sea, ya estoy viendo de qué palete es Bueno, es rolla estético, ¿vale? Rolla estético, tengo ganas de que rompa esto Porque sé que ahora va a salir sin camiseta Y va a estar guapísimo, hermano Y va a estar guapísimo Ahí está, ahí está, ahí está Sudaderita, capuchita Le faltan los cascos y la gorra, ya Rollo c-boom total Muchas gracias Raúl Martínez por 88 por el Prime Muchas, muchas gracias Y uff, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo Tirantitos, tirantitos, tirantitos Bueno, fisicazo, fisicazo definido Físico definido y bonito No sé cuánto pesa, pero hermano Tampoco se le ve pequeño Se le ve bastante, bastante grande, de hecho Se le ve bonito de cojones Madre mía, qué rajada lleva Qué antebrazos O sea, y mirad los cortes del pecho Mirad los cortes del pecho muy, muy bien Muy bien, la verdad Ahora miramos su Instagram Ahora chequeamos un poquito más sobre él Pero, uff, 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 uff Mirad este tríceps, mirad este tríceps Mirad este tríceps, hermano Qué bombeo de tríceps más go Mi hermano Yo quiero este tríceps Mirad este bombeo, mirad este bombeo de tríceps Hermano Madre de Dios El bíceps sí que es el más alargado Pero, y venitas y todo Y, escúchame, el tono de piel Se le ve bien chulo, eh Se le ve bien chulo Uff, se le ve muy bien A ver las piernas Uy, buena vena en el adductor, la verdad Sobre todo me flipa el pecho El pecho cortado Y los brazos Lo que más me ha flipado es el tríceps O sea, creo que este chaval Lo que mejor tiene es la estética en general Y el tríceps O sea, el tríceps lleva Un pepino de tríceps Increíble Uff, se le ve muy bonito Es el David Leigh de argentino El David Leigh de argentino Sin ninguna duda Mirad, mirad el tríceps Mirad el tríceps Mirad el tríceps Por favor, mirad los tríceps Porque lleva un pepino de tríceps Eh, muy, muy top O sea Uff Este tipo de físicos, por ejemplo Pueden ser naturales perfectamente Mucha gente se piensa que no Y este físico es 100% natural seguro Hermano Se le ve muy bien O sea No que sea 100% natural No lo sé Pero ¿Puede serlo? Eso seguro Eso seguro Estoy 100% seguro de eso Pero se le ve muy bien, eh O sea Realmente es lo que os digo Yo lo veo, tío Como Como el David Leigh argentino Mirad ahí como se le ve en el espejo Se le ve ancho Se le ve con los trapecios bien formados El tríceps Hermano Menudo tríceps lleva este tío Uff Mira esta toma Mira esta toma que buena Esta toma es muy buena Uff Se le ve Se le ve muy duro, eh Se le ve muy duro Se le ve venado Esta pose lo hace bastante bien Y es una pose jodida Es una pose muy jodida Tío Mira que bien le queda el side chest De hecho os diría un poquito antes Un poquito antes Cuando carga el side chest Aquí Se le ve increíble Si os estáis fijando Una de las cosas del side chest Esto importante es Aparte de apretar este pectoral Tapar el hueco Que puede quedar Entre el brazo Y el torso Para que no haya hueco Y si os fijáis Está haciendo vacío abdominal Para hinchar la caja torácica Y le queda muy bien Luego esto importante Cogerse bien de la muñeca ¿Vale? Para que se haga un buen brazo Y demás Detallitos 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 de culturista Hermano Se le ve muy bien Se le ve muy muy bien Mira cuando carga esa pose La amplitud de la espalda Da gusto Da gusto Parece David Blade Hermano Parece David Blade Uff Aquí Esta toma Esta toma es totalmente random ¿No? Me ha descolocado un poco Me ha descolocado un poco Del vídeo esto Esta parte me ha descolocado totalmente No entiendo El paso del gimnasio al metro No lo he entendido Encima es guapete tío Es que encima Es guapete Ahí lo tenéis Hermes Honorí Hermes Honorí Vamos a buscarlo tíos En Instagram ¿Vale? Hermes Honorí Hombre yo creo que es este ¿No? Pero no tiene casi fotos tío Mira el tríceps Que me lleva mi colega Hermano No sé No sé No sé realmente Pero no tiene casi fotos En el Instagram Pero tampoco O sea como que me extraña ¿No? A ver Uff Haces skate Si haces skate Me gana totalmente Hermano A ver Uff Flipcito Flipcito Acaba en la venta Nada El pago lleva El pago lleva un rollazo De la hostia La verdad Aquí se le ve Se le ve peor O sea como que ha perdido Un poco de peso Por lo menos En los brazos Se le ve más pequeñito Pero bueno Quizá por lo que me decís Ya no está Ya no está entrenando como tal Pero Ah dejó el culturismo Bueno La verdad que Que más da Se está haciendo algo que le gusta Bienvenido sea Muy guapo tío Muy muy guapo Me ha molado Me ha molado mucho Lo catalogaría totalmente Como el Jeff Shade No el Jeff Shade no El David Leite De Latinoamérica Hermano El David Leite De Latinoamérica El David Leite De Latinoamérica El David Leite